Hola gente, bienvenidos a otro video de Tsukihime después de la semana de Meltyblot. Pero bueno, vamos a ver a donde nos quedamos. Pues supongo que este no. A ver si, ah, se quedó una buena parte, se quedó una buena parte. Podida por la noche, Arquite recorre la calle. Mira directamente hacia delante con su cabello dorado ondulando sobre su figura, su blanca figura, ¿no? Lo semeja horriblemente a la primera vez que la vi. No, o quizás. Quizás, es como la vez que se enfrentó a Nero. Por alguna razón tengo un mal presentimiento sobre esto. Oye, Arquite. Arquite continúa caminando sin darse la vuelta. Quiero hablar contigo, al menos puedes decirme, ¿qué vas a hacer? Arquite no dice nada, no dice nada. Sería miserable dejar esto como está. Decido seguirla silenciosamente por ahora. Los pasos hacen eco a través del aire nocturno. Y entonces Arquite, digo Arquite, hasta destino repentinamente voltea. No me sigas, no entiendes que es incómodo que una persona normal como tú me esté siguiendo. Entonces dime qué vas a hacer y me iré. No te concierne, así que déjame en paz. Arquite camina pasos largos una vez más. Cuando dice pasos largos me imagino que abre las piernas y como queda... Cuando caminas rápido, ¿no? Pero estirando las piernas. Ok, continuando. Dice quesos. Parece que nuestro silencio recorre. Silencioso va a continuar, pues. Nos acercamos a la calle principal. Arquite se detiene en seco. Se lo encontré, ¿eh? Me está dos frías como la persona totalmente distinta. Un escalefrio sobre su beso por mi columna. Incluso desde atrás puedo sentir la hostilidad manifestándose en ella. Arquite, ¿qué, qué, qué? Ni siquiera puedo terminar. Lo que ella pretende hacer está muy claro y no hace falta decirlo. Sin duda alguna no hay nada más que la pura inadulterada intención de matar. Te oye, ¿qué está pasando? No, ¿qué estás pensando? Arquite no responde. Tiene los ojos fijos sobre un hombre con traje de empresario. ¿Ya habíamos visto esto? Chiqui. Este es el docente si mira a esa persona. Esa persona. Te refieres a ese empleado. Quiero saber qué estoy haciendo. Deja las preguntas para más tarde. Teoqui. No me gusta mirar a la ciudad, pero... Me quito los mis lentes. Instantáneamente surge un ligero dolor de cabeza. A cambio del dolor puedo ver las líneas. Está recorriendo las paredes y el suelo. Una pregunta, Chiqui. Solo ves puntos sobre las cosas vivientes, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Cosas como el edificio solo tienen líneas. Los vi durante la estadía en su hotel, pero a cambio de un dolor de cabeza. Que casi me hace desmayarme. Correcto. Ya que eres un ser viviente, no puedes comprender la muerte de los objetos inanimados. Por lo tanto, para ver la muerte de objetos inanimados, primero debes conectarte a un circuito de la misma orientación que ellos. Para ver, tienes que comprenderlos primero. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo se ve esa persona para ti? Ah, caramba. Sin pensar, ha retrocedido. ¿Qué es eso? Ciertamente todos los humanos tienen líneas sobre ellos. El resto solo tiene puras líneas. ¿Qué es esto? Hay líneas que están recorriendo por completo. Hay líneas sobre todo su cuerpo. ¿Cómo vasos sanguíneos? Entonces, que no puedo ni siquiera distinguir su apariencia. Quiero vomitar. Estas líneas negras son rojas. No sé, Nasu. Ah, Nasu, ¿qué pasó aquí? A lo largo de todo. Ah, puntos negros. Chiqui, ¿cómo se ve? Estaba... Esperaba que se viese normal para mí. No sé, no puedo responder. En este momento, requiero de toda mi fuerza solo para no vomitar. Es afortunado que puedes ver la muerte incluso sobre esa cosa. Sí, no es normal, pero aún puedo ver las líneas. Puedes matar incluso a los muertos. El hecho de que... Puedes matar a los muertos. No, Nasu. El hecho de que no tengan vida no tiene importancia para ti. Algo que se mueve. Algo que pueda romperse. Puedes detenerlo completamente. Y sin excepción, eres todo un monstruo, Chocosama. Como viste, ya no puedes llamar humano a esa cosa. Es un vampiro que engaña a la muerte al succionar la sangre de otras personas. Arquid acelera sus pasos. Camina directamente hacia el hombre. Te oí, Arquid. Kata y Chocó. Se perca todo de que Arquid está bien. El hombre comienza a correr hacia un callejón trasero. Arquid camina silenciosamente. Bajo la luz de la alma, ella desaparece dentro de un callejón. Palpitar. El sonido de mis lentidos se siente terriblemente cercano. Ni siquiera estamos a altas horas de la noche. Aunque estoy en medio del bullicio distrito comercial bullicioso, no puedo sentir a nadie aparte de mí. Palpitar. Palpitar. Mis lentos tengo que poner en mis lentos. Si no lo hago, veré cosas terribles. Veré algo tan terrible que... Que todavía está en comparación. Palpitar. Pupitar, ¿no? Mi cuerpo no se mueve. Mis ojos no pueden ver. Esta me escolance, que es eso, del mundo. Del mundo miran hacia ese callejón. La verdad, de repente, todo sonido se desvaneció. Ni la presencia de otras personas. El sonido del viento. Ni el olor de la suciedad. Todo se congela. Bajo la congelada luna. Unos ruidos bizarros. En el otro lado de la pared. En una manera que puedo evitar. No puedo escuchar. No recuerdo si vimos esto, la verdad. Mi visión se torna carne, sí. Porque mis ojos ven la muerte. Algo que no debería poder estar visto. Mis lentes. Tengo que ponerme en lo que sería. Pero tengo la masa... Sí, ajá. A ver si ponen los lentes. Hasta los puso. El sonido del viento regresa. Ahora que estoy calmado, echo un vistazo alrededor y no veo nada. Nada fuera de lo ordinario. Tiene el distrito comercial. El bullicio de muchas porciones que caminan. El brillo de la decorada ventana de una tienda y el sonido de los motores de los autos. Estoy jadeando excesivamente. Difícilmente puedo respirar. Aunque me puse mis lentes, aún puedo sentir un persistente residuo de esa muerte. Y eso me hace enfermar. Arco y Sara del Calle Juan. No hay ni rastro de hostilidad, ¿ok? Arco y Sara, ¿qué pasó? Pero ya veo. Supongo que en verdad te quedaste aquí. Te armo aquí. Yo no pude ir a una casa después de ver algo como eso. ¿Qué sucede, Chocón? No te ves muy animado. No te preocupes por eso. Es solo mi anemia. Más importante, Arco y Sara, ¿qué fue todo eso? Me llevo a Arco y Sara mientras agarro sus brazos. ¿Qué estás haciendo tan repentinamente? Si estás seguido, puedo llevarlo a tu casa. Si no verás si estoy bien, dime qué era esa persona. ¿Vas mostrado todo eso? Si ahora dices que no tiene nada que ver conmigo, te golpearé. Ok, bueno. Buen argumento. Me acerco a ello ignorando el hecho de que apenas puedo respirar. A ver. ¿Qué puso sería? Eso dije, amigo. Pero no tengo intención de retractarme porque ese es mi camino ninja. Esto es un breve duelo de miradas. Intenso, Delon. No parpadea. No parpadea, ¿eh? Ah, mis ojos no parpadean. Eres terriblemente persistente, Chocón. Bueno, perdóname por ser tan... Tan Chocón. Idiota, es un Chocón. Entonces vamos a otro Chocón lugar. ¿Otro Chocón? ¿Por qué? Tienes que hablar sobre esto, ¿cierto? Aquí no vamos... Aquí no. Vamos a la vuelta al parque. Chocón, puedes caminar. Que no te burles de Chocón. Esta anemia es una cosa de todos los días. No, pues, amigo. Pues, ah, 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 ah. Si sabes que él... Comenzar mientras sonríe y comienza a caminar. Camino tras allá y... Ok. Está bien muerto este tipo. Me pregunto si no es el remix de igual. Bueno, como has hecho, Chocón. Hablando de las cosas de cualquier cosa. Si quieres preguntar yo siento terrible. Era el sujeto de antes de vistas que era un vampiro. Era el a quien perseguías. Teniendo ciertamente en una pared parte de mi objetivo. Pero devolverles no muertos a la tumba no es un inventario. Solamente lo atrapé como... A un solo del meado de un niño único. Lo dejé sin transmitir a las personas para incrementar su poder. Algo que pudieras explicarlo de modo que pueda entenderlo. Ni siquiera sé si este sujeto es el humano o no. O aunque en realidad nunca te hablé detalladamente sobre los vampiros. Era una especie de abaración dentro de la raza de los vampiros. Así que no tuve necesidad de explicarlo en esa ocasión. Dice que es un vampiro normal entonces. Me refiero al tipo de vampiro que todos conocen. Ser inmortal. Algo que envejecer. Puse una sangre humana a transformar. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Lo normal. Entonces quieres decir que ese niño tuyo es el que me está detrás de los asesinatos en serio. Supongo. Pero las muertes de todas esas personas al estar chupadas. Su sangre debe ser obra de los muertos. Los... Ajá. Choco, recuerda que el cuerpo de Nero estaba hecho de todos sus familiares, ¿cierto? Sí, no es exactamente algo que puedo olvidar con facilidad. Los muertos son así. Cuando los humanos no chupan la sangre de un vampiro, también pueden recibir un poco de la sangre del vampiro. Mueren pero permanecen en este mundo. ¿Cuándo los servants del vampiro? Bueno, bueno. Como llamados los... Son llamados los muertos y son como los familiares del vampiro. Sí, eso es vampirismo básico. Sí, un zombie. Y sí, 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 sí. Es más. Bueno, en lo que es el zombie zombie. Y por los estos de Fate Zero. Cuando el padre de Kiritsugu se vuelve loco y transforma a todos en vampiros. O zombies, algo así. Dice, si pudo visualizarlo mejor de esa manera. Entiendo. Entonces, ese hombre fue asesinado por un vampiro. Quien lo utiliza como un zombie. Dice, sí, sí, sí. Ah, algo sí. Disargo es felizmente. Pero aún estoy confundido. ¿Por qué Arya es un vampiro? Matar personas y controlarlas en lugar de permitirlas morir. Qué mal gusto. Tienes razón. Esos vampiros tienen mal gusto. Pero eso es algo que los Dead Apostles hacen. Los que han sido vampiros desde el principio no hacemos semejantes cosas. Los True Ancestras, supongo, ¿no? Vampiros desde el principio. Dice, ya recuerdo. Dijiste que hay dos tipos de vampiros. Los originales y los no originales. Cuando escuché eso anteriormente, se me quedó todo lado de mi cabeza. Pensé que era un poco raro. Entonces, exactamente a qué te refieres con ellos que no eran vampiros originalmente. Simplemente estoy diciendo que los Dead Apostles salían ser humanos. O sea, obtuvieron la inmortalidad a través de hechicería. O se convirtieron en sirvientes de los True Ancestras. No, que quería volverse el padre de Kichu otra vez. Chiqui, dijiste que era de mal gusto utilizar humanos asesinados. O sea, imagínense. Fate Zero, que es una novela que salió después de Vice State Night. Utilizando conceptos de Tsukihime. Aunque, claro, es parte del universo en general, ¿no? Pero aquí son las bases de eso. Las bases de las bases, Tsukihime. No negaré eso, pero los vampiros, entretenimiento. Es lo mismo que respirar. Creo que esto ya lo leímos. Voy a ir un poco rápido. Se aburren, esa ridícula. Ajá, ajá. Podría saltarme la escena, pero tampoco es que recuerde todo a detalle. Y podría ser buen remember. Copian a los humanos y se ven a sí mismos. Ajá, ajá. Un país de los muertos. ¿Existirá algo así? Un país de vampiros. Como tipo las hadas, Avalon o algo así. Y acá habla como si estuviese refiriéndose a otras personas. Ajá, bien. Cambiamos de tema. Desde Apóstol, ser humanos originalmente. Unos pocos se convirtieron en vampiros a través de su propia investigación mágica. Pero la mayoría eran humanos a los que se les fue chupada la sangre. Fueron inmortales, pero no pueden perdurar por siempre. Solo pueden ser inmortales y beben la sangre de otros. No dije que su inmortalidad es imperfecta. No pueden alimentar sus manos, entonces su inmortalidad termina. Pero si se alimentan de vampiros, digo, de humanos libremente. ¿Y un vampiro no puede chupar la sangre de otro vampiro? Preguntas. ¿Cómo dice lo dicho? Preguntas misteriosas, aunque no lo hicieran simplemente distorsión el mundo a su alrededor. Eso atraería la atención de los agentes de la iglesia como cielo. Entonces quieres decir que los vampiros no pueden hacer lo que quieran, ¿no amigo? Si se rompiese el acuerdo con la iglesia y se moviesen libremente, serían descubiertos y aniquilados inmediatamente. Así que la mayoría de los apóstoles creerían subordinados que pueden... A... 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 Este, el cadáver. Aja... Esto es un poco... Pues es muy conveniente, ¿no? A esto simples lo llamamos los muertos. Entonces lo que mataste anteriormente era algo como un soldado delOYAPÓSTOLU. Más con que un TITRE y que un Soldado. Controlan cada vez solamente el proceso de conversión en vampiro. Los muertos están completamente conectados a su padre vampiro. Para sobrevivir atacan. que aumentar su poder mientras duermen no pues que chido duermen y ganan dinero mi enemigo no puede ser encontrado fácilmente porque está usando un montón de muertos y solo ensucia sus manos una vez supongo que después de eso simplemente controla a los muertos mientras duerme y expande su territorio dicen que hay muchos cuerpos que encontraron los supuestos asesinatos pero en realidad esos son solo fracasos ah caramba y cuantos eran como 10 o 11 cadáveres para ser sincera a más de 100 víctimas en esta ciudad pero solo una pequeña cantidad ok son demasiados muertos y están por aquí rondando las calles ok el hotel lo que hizo enero pero esta roa 100 víctimas no puedo encontrar el sentido de la existencia de vampiros que se funcionan en sangre humana no para incrementar su territorio simplemente sin razón sin siquiera reconocimiento si hay alguien cercano como quitaría yo no puedo imaginarlo pero solo por un instante imagino a Kija haciendo de nada de sangre y desechada como basura lo que más enfurecer es el peor escenario en cualquier momento esta ciudad vale queso sabía que te enfurecería Choco no quería hablar de eso porque para la presa para ustedes es una maldad injustificable pero no es algo que quieras escuchar cierto dice Yes después de escuchar eso ya no sé qué hacer es cierto de ninguna manera podría vivir en paz como hasta ahora sabiendo que alguien que conozco podría ser una víctima mañana tengo que combatir al vampiro semejante pelea tengo que volver a pelear de esa manera ay chiqui tienes esa cara de nuevo puedes relajarte aunque los enemigos declarados de los vampiros ya no tienen presencia en este país yo estoy aquí no dije anteriormente que mi propósito es ejecutar vampiros no sé a dónde se fue esa esa pesada atmósfera pero Arquid se muestra alegre instantáneamente dice sí lo recuerdo pero tú también eres un vampiro ¿no? ¿por qué te alias con nosotros los humanos? en realidad no me estoy aliando con ustedes estoy haciendo esto porque no tengo nada más que hacer no tienes nada más que hacer todavía no lo entiendo bueno no hace no hace eso hace que los desapostos vayan tras mí pero tú derrotas tonero ¿quién estaba persiguiéndome? ¿cierto Choco? así que ahora puedo regresar al pleno original y derrotar a mi enemigo puedes volver a tu vida normal ahora y no tienes que asociarte más conmigo ella sonríe como si te veas feliz por algo te choco ¿por qué tienes esa cara de preocupación otra vez? pero estoy preocupado estamos en la ruta de cielo pero Arquid Arquid es top dije que no debías preocuparte en dos o tres días todo habrá terminado y no habrá más víctimas dice así sinceramente no quiero estar involucrado no quieres pero no debería yo el que vino a esta ciudad decir eso en lugar de Arquid Arquid puedo hacerte una pregunta es el enemigo del que hablas es fuerte muchas veces sí sí no lo he conseguido en nuestra ocasión pero he estado latente durante ocho años clase 5 como que la clase 5 entiendo creo que esto se lo explicaron pero pero era especial de un vampiro puro y supremo ajá comparado con el este enemigo es bastante débil oh entonces bueno bueno en el remake gracias a que me spoileé en Meltyblot el roa lanza truenos no sé si este lo lanzaba truenos porque no me acuerdo que haya lanzado truenos cuando peleamos en la ruta de Arquid pues ajá no sé por qué lanza truenos en el remake o nomás es exclusivo de Meltyblot pero bueno quien sabe hace unos días no era un problema pero ahora me estoy recuperando la posibilidad de que tenga el más poder es que yo estar realmente alta recuperándote que estás enferma o algo Arquid todavía sufro los efectos de cuando sí no típico es mi culpa sí pero está bien lo derrotaré aunque me cueste la vida así que no necesitas preocuparte por la ciudad si Dios da es por sí por quien me preocupo entiéndelo entiéndelo que estás preocupado por mi Choco los ojos me muestran verdadera confusión bueno claro estoy preocupado me sentí alivado al escuchar que este enemigo era más débil de género pero pensé que no habría ninguna posibilidad de que Arquid fuese a derrotar no quiero ni siquiera imaginarme Arquid siendo lastimada en verdad es raro ¿por qué? ¿por qué no puedo dejarla sola? ciertamente cargo con la responsabilidad de haberla matado también me siento culpable de que ella esté débil por esta razón pero aunque no fuese así aún no podría dejarla sola ya lo había pensado pero como esperaba esto podría no tener nada que ver con la lógica más que miedo a la posibilidad de mi propia muerte el deseo de ayudar a Arquid es de mucho más fuerte por lo que hablamos antes Arquid ¿sobre quién? ya sabéis sobre si era aliado de Senpai al tuyo por favor escúchame sabes ciertamente no tienes nada de sentido como eres egoísta y difícil de manejar Arquid me mira con una amarga expresión ignorándola dejo salir mis verdaderos sentimientos pero bueno ciertamente no es aburrido estar contigo te malgradas así que puedo acompañarte hasta que derrotes a este enemigo quiero decir no ser aliado de Senpai sino tuyo caramba estamos en la ruta de cielo no me equivoqué en la selección no estoy siguiendo una guía he hecho un vistazo al rostro de Arquid en serio porque si si Nasu como puedes hacer que no puedes hacer quedar así a esta pareja cuando estás en otra ruta bueno si incluso yo pienso que no hay malo en ti pero estoy en parte de esto y no no puedo pasar por él todos los problemas que están ocurriendo en la ciudad que yo vivo entonces quieres decir si aún estás débil y si dices que necesitas mi poder trabajar contigo podría ser solo una carga pero dice si si me ayudas no hay nada que no podamos hacer tu rostro sonre alegramente y parece extremadamente feliz pero no hay problema choco puede que tengas que enfrentar a la muerte nuevamente estoy preparado y creo que esa es la razón por la que tengo estos ojos cuando era niño alguien me dijo que si tengo el poder que otros no debería hacer cosas que otros no pueden creo que esa es la clase de situación no conozco muy bien tus circunstancias pero eso suena bien Parkway está increíblemente de buen humor y estar con ella también me pone de buen humor pero que hacemos ahora quieres ir a buscar a los muertos como antes creo que podemos hacer eso por ahora el anterior el capítulo anterior fue el décimo no creo que haya más el padre rampío tendrá que salir una vez que todos sean destruidos más que tenemos que cazar a los restantes por ahora estás bien preguntó ella cualquier cosa está bien yo solo estoy contigo no me mandas entonces yo obedezco comenzamos de nuevo o sea no ya fue suficiente por esta noche no que si acabas de decir que si ellos normalmente siguen ok siguen ok pero no significa que ese enemigo intentará escudir a los muertos de ti Parkway básicamente pero ya que este enemigo es un vampiro necesita robarse energía de otros por lo tanto aunque sabe que lo estoy buscando tiene que enviar a los muertos para obtener el mínimo de sangre ok entonces el mínimo de muertos que envió en ese hombre así que seguirá buscando esta noche será inútil bueno no importa pero este dios hay que hacer vampiros sin trabajo pedioso me seguiré de vampiros así que de vampiros si tenemos que encontrar el ataúd no será fácil Parkway salta mi mano y salta hasta atrás solamente Parkway despidámonos por esta noche nos veremos mañana con sus pasos como el baile como el de baile y ya me observan mientras se aleja aún más para donde deberíamos encontrarnos aquí está bien la hora alrededor de las 10 estará bien con una sonrisa y ya promesa muchas buenas noches chocoteo aquí mañana y aquí está su mano Parkway se despide ok ok muy muy interesante pero bueno creo que hasta aquí lo vamos a dejar gente el regreso a la misión si les gustó dale like comenten que les pareció y les dejo mis redes sociales en la descripción compártelo suscríbete y nos vemos